¡Buenas tardes! Que la paz se convierta en uno de los deseos más aclamados y anhelados por todos, que junto a la paz la unidad de todos los venezolanos sea otro valor que busquemos con ardor, pues sólo podremos alcanzarla construyendo sobre el fundamento de un común patrimonio de valores acogidos y compartidos, como el respeto a la dignidad del ser humano, la acogida y protección de la vida naciente, la defensa de los derechos del hombre, la lealtad y la sinceridad, el servicio y la generosidad, la apertura a la trascendencia y a las dimensiones del espíritu. Guarda, Señor Jesús, en tu sagrado corazón a estos hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ascienden a generales y almirantes, y a quienes han ocupado los primeros lugares en sus respectivas promociones y categorías, para que puedan mantener en alto su identidad de soldados con una recta moral en defensa de la Constitución, la soberanía, democracia y la seguridad de nuestro pueblo. Que estos profesionales militares que hoy ascienden contribuyan con su trabajo, liderazgo, vocación y apego a las leyes y reglamentos militares, a la construcción y desarrollo sustentable del pueblo venezolano. Derrama, Señor, tu bendición sobre estas presillas y caponas que se otorgan hoy a los profesionales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son ascendidos. Guarda sus vidas en cada acto del servicio como una ofrenda agradable a tu presencia. Y con tu mano misericordiosa, orienta sus pasos por el camino de la humildad, para ser cada día mejores servidores de la Pátria Grande. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¡Gracias! Número 25.023, por disposición del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, numeral 19, del decreto número 1.424, con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia con lo establecido en los artículos 24, 83, 84, 89, numeral 1 y 123 del decreto número 1.439, con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicado en la caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la extraordinaria número 6.156, de fecha 19 de noviembre de 2014, resuelve, único ascender al grado de general de división, vicealmirantes, generales de brigadas, contraalmirantes y oficiales superiores y oficiales subalternos, en sus diferentes categorías con antigüedad del 5 de julio de 2018. Comuníquese y publicase por Ejecutivo Nacional, Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa. Imposición de Bresillas y Caponas, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡De frente! ¡Varra! 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 ¡Anaís Kirch! ¡Saludos! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Mi comandante en jefe, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Como soldados leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Manteniendo nuestro juramento de defender la patria y sus instituciones, hasta perder la vida si fuera necesario y no abandonar jamás a vuestros superiores! ¡Solicito su autorización para recibir las presillas y caponas al grado de general de división y vicealmirante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡En primer lugar quiero felicitar a todos los oficiales que ascienden a los más altos grados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡A todos aquellos oficiales que ascienden de primero de sus promociones, de todos los años de las promociones en situación de actividad, y a la gran familia militar de Venezuela! ¡Hoy es un día de ascenso, de reconocimiento y de compromiso! ¡Felicitaciones! ¡Autorizado! ¡Felicitaciones! General de División, Félix Ramón Osorio Guzmán. General de División, José Santiago Moreno Martínez. General de División, Ricardo Nicodemo Ramos. General de División, Jesús Enrique Ramírez Molina. General de División, Julio Ramón Barrios Torres. General de División, Carlos Alexandro Ríos Urbano. General de División, Darío Enrique Baute Delgado. General de División, Jesús Antonio Carrera Mora. General de División, Carlos Enrique Clemente Miranda. General de División, Hermes del Jesús Hernández Marcano. General de División, Juan Erasmo Valero Centeno. General de División, José Gregorio Pérez Malavé. General de División, José Alberto Guedes León. General de División, Pedro Bernardo Lanza Rondón. General de División, Ricardo Arón Negrón Rivas. General de División, Ramón Guillermo Yepes Avendaño. General de División, Eduardo José Córcega Corlemenares. General de División, José Gregorio Pérez Menares. General de División, José Alexander de Freitas Méndez. General de División, José Gregorio Picado Cordero. General de División, José Rodrigo Sartre. General de División, general de División, Ildemar José Rodríguez Sartre. General de División, Visealmirante. Aníbal José Brito Hernández. Vicealmirante Carlos Antonio Vargas Escalona. Vicealmirante Adolfo Antonio Rodríguez Nadales. Vicealmirante Noris Amparo Negrón Rangel. Vicealmirante Vigdali Margarita Castillo Colmenares. Vicealmirante Jesús Manuel Martín Acevedo. Vicealmirante José Aurelio Fleitas Gorrín. Vicealmirante Wilmer Ángel Velázquez Oviedo. Vicealmirante Rodolfo Sánchez Veroes. Vicealmirante Gustavo Enrique Romero Matamoros. Vicealmirante Carlos Rodolfo Celis Tarife. Vicealmirante Ángel Canior Rivillo Sánchez. Vicealmirante Fran Frey Fermín Benet. Vicealmirante Edgar José López Hidalgo. Vicealmirante Mariagni Indira Mata Quijada. Vicealmirante Martín José González Gómez. Vicealmirante Carlos Alberto Martín. General de División Hernán David García Perozo. General de División Alejandro José Guevara Hernández. Vicealmirante Carlos Martín. Vicealmirante Carlos Martín. General de División Edwin José Reyes Martínez. General de División Raúl Antonio Espalón Marque. General de división, Javier Enrique Pérez Pacheco General de división, Luis Felipe González Borjas General de división, Rigoberto Antonio Rojas General de división, Henry Armando Jaimes Rosendo General de división, Arcadio Antonio Lima Machado General de división, John Robert Albert Forney Boya General de división, Jorge Alejandro Romero Castillo General de división, Carlos Alfredo Pérez Ampueda General de división, Carlos Alfredo Pérez Ampueda General de división Isidro José Lugo Becerrita. General de división Juvenal José Fernández López. General de división Elio Infante Viloria. General de división Marlon José Dulce y Parada. General de división Julio César Mora Sánchez. General de división Osvaldo José Mercado Sierra. General de división José Gonzalo Bonilla Camacho. General de división Agustín Orféliz Herrera Luna. General de división Douglas Giovanni González Casamayor. General de división Javier Garmón Ordaz Ferrer. General de división Reni José Flores Acevedo. General de división Octavio Maximiliano Gómez Hernández. General de división Miguel Ángel Urrieta Manrique. General de división José Javier Bermúdez. General de división Raúl Alberto Sayago Sierra. General de división Oscar Enrique Cortés Silva. General de división Oscar Enrique Cortés Silva. General de división Miguel Morales Lozada. General de división Miguel Morales Lozada. Al grado de general de brigada y contralmirante y entrega de la réplica de la espada del Libertador. Contralmirador. Primero. Contralmirante. Acaban de apreciar entonces el momento en que el presidente y comandante en jefe de la FAM realizzó la imposición de presillas y caponas a los oficiales que ascendieron a generales de división y vici almirantes. En este momento va a proceder a imponer las presillas y caponas a los generales de brigadas y contralmirantes. Recordemos que les va a entregar la réplica del sable del libertador Simón Bolívar ¡Saludo! ¡Chávez vive! La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el Esequibo Buenas tardes mi comandante en jefe Solicito su autorización para recibir las presillas y caponas Autorizado En el grado general de brigada y contramirante de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y la réplica de la espada obsequiada por la Municipalidad de Lima, Perú Como gesto de agradecimiento y amor a nuestro padre de la patria El libertador general y jefe Simón Bolívar Símbolos que recibimos con profundo sentimiento y compromiso Revolucionario y patriótico ¡Cúmplase! General de brigada Orlando Ramón Romero Bolívar General de brigada Víctor Gabriel Moreno Tomar General de brigada General de brigada Joan Alexander Hernández Lárez General de brigada Richard Manuel Riera Montilla En el al de brigada Rafael David Prieto Martínez General de brigada General de brigada Pulmer Rafael Ochoa Romero General de brigada Iván José Bello Rojas General de brigada General de brigada Carlos Enrique Quintero Regos General de brigada Freddy Alberto Labar La Barca Rincón General de brigada General de brigada Lenín Guillermo Herrera Hernández General de brigada General de brigada Rafael Ángel Suárez Rodríguez General de brigada Daniel Enrique Delgado Prieto General de brigada General de brigada Edward Stevens Betancur Cudiño General de brigada Luis Eduardo Bustamán Pepernía General de brigada General de brigada General de brigada José Rafael Serrano Gotera General de brigada Marlon Fajardo Collante General de brigada General de brigada Raúl Antonio Montiel Basán Contra el almirante Azrab Abdel Adi Suleiman Gutiérrez Contra el almirante Alfonso de Gregorio Meléndez bei Olón Marlon Fajardo Fire Contra el almirante Alejandro Rafael Díaz Espinosa Contra el almirante Henry Javier Gamarra Contra el almirante Pedro Jesús Zapata Machín Federal de Brigada Lerín Lorenzo Ramírez Villasvila General de Brigada José Luis Tremont Jiménez Federal de Brigada José Antonio Juárez Salazar Federal de Brigada Héctor Manuel Mora Pérez General de Brigada Jorge Edmundo Amaya Ritter El almirante jefe de la FAN realizó la imposición de presillas y caponas así como la entrega de la réplica del sable del libertador Simón Bolívar a los oficiales que ascendieron al general de brigada y contra el almirante Al grado del general de brigada Al coronel José Manuel Goncalves Luque del componente aviación militar bolivariana Recibe la ciudadana Mirángela Domínguez Viuda del ciudadano general de brigada José Manuel Goncalves Luque Su hija Aranza Goncalves y su señora madre Leticia Luque de Goncalves De la aviación militar bolivariana José Manuel Goncalves Luque a general de brigada Están recibiendo este ascenso su esposa Mireyángel Domínguez Así como su hija Aranza Goncalves y la madre de José Manuel Goncalves Luque Leticia Luque de Goncalves Importante destacar que José Manuel Goncalves Luque es licenciado en ciencias y artes militares Obtuvo título de posgrado como especialista en la administración de los recursos del poder aéreo Así como magíster en gestión aeronáutica y aeroportuaria Nació en Maracay, Estado de Aragua el 10 de enero de 1970 Y tuvo 25 años de servicio al frente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ascenso a los oficiales superiores y subalternos que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito correspondiente En este momento se va a proceder a realizar el ascenso a los oficiales superiores y subalternos Que ocuparon el primer lugar en el orden de mérito de cada promoción Hoy no solo se reconoce la antigüedad sino el mérito, el patriotismo, el profesionalismo, sacrificio, esfuerzo, trabajo y abnegación Desprendimiento, responsabilidad, honestidad, lealtad y disciplina El sol de Venezuela nace en el sequivo Mi comandante en jefe, buenas tardes Buenas tardes Solicito su autorización para recibir las presillas y caponas Que nos acreditan como oficiales de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Autorizado Coronel Francisco Javier Sánchez Carvalho Capitán de Darío Pedro González Rubio Coronel Vázquez Pérez Marco Antonio Coronel Rufo Daniel Parra Hernández Coronel Rufo Daniel Parra Hernández Coronela Blanca Pérez Ramírez Capitán de Navío, Alfonso Barbera Riccio Coronel Aloa Isea Flores Coronel Adonis Núñez Herrera Coronel Elizabeth Dolores Delgado Peña Es importante destacar que desde este lunes más de 17.000 oficiales y tropa profesional han recibido los ascensos a su grado y jerarquía inmediata superior, destacando las autoridades que son dignos, merecedores de su grado, jerarquía, de su ascenso y reconocimiento. ...de la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. Incrementar la capacidad defensiva del país con la consolidación y afianciamiento de la redistribución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incrementar y mantener el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la Defensa Integral de la Nación. Plan de la Patria 2013-2019, Gran Objetivo Histórico Número 1. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y Toma de Juramento. El pueblo venezolano recientemente habló de la necesidad de que Venezuela tenga una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada día más poderosa desde todos los puntos de vista. Y como ya es tradición, al final del primer semestre de cada año se realiza el ascenso de los militares a su grado y jerarquía inmediata superior. En tan solo segundo vamos a escuchar las palabras del Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien también va a tomar el juramento ante el padre de la Patria Libertador, Simón Bolívar, de estos nuevos oficiales que el día de hoy ascienden a su grado y jerarquía inmediata superior. En este solemne acto de ascenso, el personal militar ratifica su voluntad de defender la Constitución, la democracia y la voluntad del pueblo. Se trata de un significativo evento donde asisten familiares del personal militar que será ascendido y que está siendo ascendido, así como personalidades e invitados especiales. Destacaba el General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro para la Defensa durante los actos de ascensos de este año. Destacaba que así como estos ascensos representan la satisfacción del deber cumplido, también significa mayor lealtad, más adhesión a la causa revolucionaria que han asumido como Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señoras y señores oficiales, señoras oficiales, queridos invitados, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado, doctor Michael Moreno, Presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la Nación, Constituyente y doctor Tarek Willer-Sami, querida Presidenta del Poder Electoral Constitucional de la Patria, doctora Tibisay Lucena, señor Contralor General de la República, señor Defensor del Pueblo, ministros, ministras, familiares presentes, esposas, esposos, hijos, hijas, nuestros honorables oficiales, madres, padres, familiares, amigos. Este acto, en este lugar sagrado, el Panteón Nacional y el mausoleo que guarda los restos inmortales de nuestro libertador Simón Bolívar, era un acto cargado de emociones, es un acto cargado de compromiso militar, es un acto cargado de patriotismo, es un acto que brilla por la moral de quienes hoy han ascendido a los más altos grados del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana y quienes hoy han ascendido en el primer lugar de las promociones con derecho a ascenso en este año 2018. Yo, en primer lugar, los felicito por su carrera militar desde el más antiguo de los antiguos hasta el más nuevo de los nuevos. Los felicito sobre todo porque he aprendido muchos de ustedes a lo largo de estos años de lucha. Compañero Vladimir Padrino López, General en Jefe, Ministro de la Defensa. Compañero Almirante en Jefe, Remi José Vallo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compañeros mayores generales y almirantes, comandantes de los componentes, ¿cuánto he aprendido de ustedes, soldados de la patria, a ser optimista y firme ante cada desafío, ante cada dificultad, a mantener la fe y el amor a la patria frente a los obstáculos y adversidades que me ha tocado enfrentar a perseverar en el nacionalismo bolivariano y revolucionario que merece nuestra Venezuela? ¿Cuánto he aprendido de ustedes en desprendimiento, en dedicación, en sacrificio? ¿Cuánto he aprendido de ustedes en entrega total, sin límites, sin límites a mis responsabilidades como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Yo lo primero que tengo que decirle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la persona de ustedes, almirantes generales y primero de sus promociones es darle las gracias por todo lo que me han dado, por todo su apoyo, por todo su ejemplo, por toda su lealtad, gracias, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mil veces gracias desde mi corazón. Venezuela necesita instituciones fuertes, poderes públicos, sólidos, poder judicial, un poder ciudadano, un poder electoral fuerte, sólido. Fíjense lo que pasa cuando un poder público se desnaturaliza, se desmoraliza y se autodestruye. Miren el ejemplo del poder legislativo, la Asamblea Nacional. ¿Cuánto pierde un país con una institución que le dé responder al pueblo le responde a intereses extranjeros o le responde a cúpulas oligárquicas, a su dinero y a sus intereses? Venezuela necesita instituciones muy poderosas, instituciones educativas, culturales, y necesita un poder militar, valga la expresión, en toda su potencia. Venezuela. Venezuela necesita una poderosa fuerza militar que sirva de persuasión a los intereses imperialistas que ponen sus ojos sobre nuestra riqueza y que creen, Bolívar libertador, que estamos en tiempos de conquista, de colonización y de dominio y saqueo de los pueblos. Venezuela necesita una fuerza militar de una alta moral, una moral combatiente, combativa. Señores oficiales, señoras oficiales, es con ustedes. Venezuela necesita de ustedes la máxima moral combativa en defensa profunda del derecho a la independencia, a la integridad y a la soberanía de nuestra amada patria. Venezuela necesita una fuerza militar de máxima disciplina, de cada vez una más perfecta organización para el cumplimiento de la misión. Venezuela necesita oficiales que defiendan con razones, con pasión, todos los días de la vida, el derecho de nuestra patria y nuestro pueblo a hacer y a hacer en nuestro país lo que nuestro país merece que se haga. La autodeterminación de los pueblos, sí, la autodeterminación de nuestro pueblo. En Venezuela hoy y para siempre debemos fijar la pauta doctrinaria, histórica y constitucional. en Venezuela mandamos los venezolanos y Venezuela no va a ser mandada jamás por imperios extranjeros, por grupos extranjeros. Necesitamos como yo le decía a cada uno de ustedes a los generales de brigada y contra almirantes cuando le entregué esta espada de Bolívar, la espada más gloriosa que haya existido en la historia de América y del mundo, la espada que cruzó fronteras no para dominar y esclavizar pueblos sino para liberar pueblos y fundar república. Cuando le entregué la espada se la entregué con un juramento y un compromiso y a cada uno de ustedes le dije Bolívar, siempre Bolívar. Bolívar, siempre Bolívar. Es decir, honor militar siempre honor. que es decir patria siempre patria. Que es decir Venezuela sí, Venezuela siempre Venezuela. Han recibido ustedes los ascensos correspondientes al año 2018 un año de renacimiento de nuestro país. venimos navegando un tiempo tormentoso de guerras de acosos de bloqueos. El 2018 ha empezado como un año de renacimiento y florecimiento. Grandes retos tenemos y sé y sé que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en cumplimiento de su misión constitucional también va a estar al frente. Señores oficiales, señoras oficiales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a estar al frente de las grandes batallas por la felicidad y la prosperidad económica que tenemos que conquistar como gran constructo de este tiempo en este año 2018 y en adelante. Grandes tareas hemos cumplido en unión cívico-militar. Saben ustedes que el imperialismo lo ha intentado todo contra nosotros. Sale un cable de la agencia Societis Prex AP de los Estados Unidos revelando el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en el mes de agosto y septiembre del año pasado estuvo ventilando una intervención militar contra Venezuela. Es una revelación de un alto funcionario es alto funcionario que perteneció en ese periodo al gobierno en el primer año del presidente Donald Trump y cuenta lujo de detalles. Yo lo digo porque todavía en la campaña mediática en la guerra psicológica diaria hay quienes repiten y hay gente que lo cree que es mentira que el imperio estadounidense agrede a Venezuela bloquea a Venezuela amenaza a Venezuela hay quienes lo dicen aún saben ustedes profesionales militares de nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana el peso que tiene la guerra psicológica en las creencias en las percepciones en los sentimientos del pueblo saben ustedes el peso que tiene para confundir para amedrentar para desmoralizar cuando yo hice esta denuncia el año pasado salieron a desmentirme inmediatamente del propio gobierno de Estados Unidos hoy es una confirmación ministro Jorge Rodríguez ministro de comunicación cuenta lujo de detalles este es alto un funcionario del gobierno de Estados Unidos una reunión en la Casa Blanca donde Donald Trump habló de invadir Venezuela luego de una visita de opositores venezolanos a la Casa Blanca casualidad no es casualidad y como funcionarios militares y políticos presentes argumentaron en contra de una intervención militar en Venezuela ponía de ejemplo el presidente Donald Trump a Panamá y a Granada hay que ver la visión supremacista y criminal de quienes gobiernan los Estados Unidos al reivindicar la masacre y la masacre de Panamá que aún duele como herida abierta el cuerpo espiritual de América Latina y el Caribe cuenta el alto funcionario que Donald Trump insistió en varias oportunidades y en una reunión privada con el presidente saliente de Colombia Juan Manuel Santos y con otros presidentes aliados de la derecha imperialista a uno por uno lo increpó para que aceptara su idea de una intervención militar sobre Venezuela y esto lo traigo a colación porque en su momento lo rechazamos lo denunciamos lo repudiamos y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana señores almirantes señores generales no puede bajar la guardia ni un segundo porque defenderemos el derecho más grande que tiene nuestra patria en toda su historia el derecho más grande que tiene nuestro pueblo que es a vivir en paz con dignidad con nuestra propia identidad y tomar de manera autónoma todas las decisiones que nuestra patria merita tomar sin depender de extranjeros de imperios o de potencias mundiales lo digo y lo repito nuestra victoria ha sido es y será la paz la paz con independencia la paz con dignidad en resumen la paz con patria la paz con patria viva no es la paz de los sepulcros la paz de los esclavos la paz de las colonias no es la paz de la justicia la paz de los iguales la paz con dignidad con igualdad la paz con patria venezuela compatriotas militares hermanos militares debe seguir defendiendo su derecho a atender sus propios problemas con sus propias soluciones no será jamás una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de venezuela jamás pero nuestra fuerza armada nacional bolivariana tiene la responsabilidad frente a la historia grande de bolívar tiene la responsabilidad frente al legado que dejara el comandante chávez y tiene la responsabilidad frente a su pueblo frente a su familia de estar preparada para defender el territorio nacional en cualquier condición que nos toque defenderlo en cualquier momento del tiempo histórico que estamos viviendo cuidar la frontera cuidar los mares cuidar el territorio cuidar la estabilidad política cuidar la estabilidad social recuperar la estabilidad económica son las grandes tareas fuerza armada nacional bolivariana son las grandes tareas y grandes misiones que nos comprometen lo creo profundamente son ustedes militares de la patria la vanguardia moral la vanguardia ética la vanguardia espiritual de venezuela así lo determinó la historia desde tiempos heroicos de bolívar así lo determinó la historia desde tiempos de resurrección de Chávez y así está decretado por los tiempos futuros fuerza armada nacional bolivariana rodilla en tierra fuerza armada nacional bolivariana disposición absoluta y juramento desde el corazón es que defenderemos el derecho a la paz a la vida al desarrollo y a la independencia con nuestra vida misma si fuese necesario vamos a proceder con este compromiso y esta gran misión de nuestra fuerza armada en este día de ascenso al juramento frente al libertador de compromiso y lealtad señores oficiales que han ascendido a los más altos grados de nuestra fuerza armada nacional bolivariana señores oficiales que han ascendido en el primer lugar de las promociones de este año 2018 juran ustedes delante de Dios de Venezuela de nuestro libertador Simón Bolívar de nuestra amada bandera tricolor juran ustedes delante de sus familiares cumplir con la constitución de la república bolivariana de Venezuela cumplir con las leyes y reglamentos militares y no dar descanso a sus manos ni reposo a sus almas para trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana justa solidaria dejándole a nuestro pueblo un mundo mejor de justicia social y felicidad absoluta lo juran ustedes y así fuere que Dios la patria y nuestro pueblo se lo reconozcan si no que se lo demanden felicidades señores oficiales que viva Bolívar que viva la patria que viva Chávez que viva Venezuela escuchaban el momento en que el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros tomó juramento de los oficiales ascendidos el día de hoy en el histórico recinto del complejo monumental Panteón Nacional Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana importante destacar lo que ha sido la locución del presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros en este importante acto de ascenso de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana él ha manifestado que ha sido un acto cargado de emociones de compromiso militar de patriotismo que brilla por la moral de los ascendidos incluso los ha felicitado por su carrera militar y agradeció a los oficiales por su lealtad compromiso y por los aprendizajes que ha recibido a lo largo de estos años además indicó que Venezuela necesita poderes públicos sólidos al tiempo que reiteró que Venezuela necesita una poderosa fuerza militar ante las amenazas que se ciernen contra la República Bolivariana de Venezuela necesita decía el jefe de Estado venezolano de máxima moral combativa por la soberanía y la paz de la República necesita una fuerza armada nacional bolivariana de máxima disciplina con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante